¡Qué noche para maravillosa, para espectaculares! ¡Gracias Dios mío por darnos esta oportunidad de brindar nuestro arte! ¡Dónde está la gente de Huánuco y el Perú entero! ¡Las chicas integrandas al club de fans! ¡Échale! ¡En el escenario! ¡Los muchachos de la orquesta! ¡Tentación del folclore! ¡Ustedes pedían nuestro retorno! ¡Aquí estamos otra vez! ¡Y ahora con más cariño! ¡Ponesa, ponesa! ¡La cerveza pone ya, pone ya! ¡Toma ella! ¡Marcelino Valdez y ese machín! ¡Cuadro genio tenía que ser! ¡Ja, ja! ¡Dices que yo soy el culpable! ¡Por ser el primero en tu vida! ¡Por eso ahora estás llorando! ¡Por eso ahora estás sufriendo! ¡No es mentira! ¡No es mentira! ¡No es mentira! ¡Eh! Tu sentimiento Mentira, solo mentira Estás viviendo tu sentimiento Porque eres así, porque eres así Cuando más te quiero, ya sé de rogar Porque eres así, porque eres así Cuando más te quiero, ya sé de rogar Cuanto más te amo, te haces de rogar guaduquería Y si fracasamos, ¿de qué es la culpa? ¡Más vida! ¡Tocar, tocar esos timbales! ¡Tocar, tocar esos timbales! ¡Y un llorespino se amantilla! ¡Siempre con esa cadencia! ¡Siempre con esa cadencia! Por eso ahora estoy sufriendo Mentira, solo mentira Estás viviendo tu sentimiento Mentira, solo mentira Mentira, estás viviendo tu sentimiento Porque eres así, porque eres así Cuando más te quiero, ya sé de rogar Porque eres así, porque eres así Porque eres así, porque eres así Cuando más te quiero, ya sé de rogar Así tú lloras, vida mía Así tú sufras, amor mío Siempre seré el final Nunca en la vida me olvidarás Así tú lloras, vida mía Así tú sufras, amor mío Siempre seré el final Nunca en la vida me olvidarás Primero yo, primero yo Para, 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 para Yo no seré el primero Pero sí soy el mejor en su vida Yo no, chiquita linda Sí, sí ¡Hueva! ¡Toma! ¡Echa! ¡Apulia, Malvinia! ¡Mi canela Espinosa! ¡Y la familia Espinosa! ¡En la tierra linda de Pariagaga! ¡Chainas! ¡No le dan así! ¡No le dan así! ¡Así, así, 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 así! ¡Y nos vamos a chinchas! ¡Familia Vara! ¡Tuche! ¡Y Paquín Vara! ¡Eso! 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 ¡Se acaba, se acaba! ¡Y que se acaben las penas! ¡Porque están tocando! ¡La orquesta tentación del folclor! ¡Ya no, Vilca! ¡Cholas! ¡Guamunco! ¡Sí! 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 ¡Se acabó!